En esta semana se ha hablado sobre los debates. Yo creo que las intenciones de los debates, lamentablemente, han sido más una vitrina que una buena oportunidad de conocer el discurso de un candidato. Fíjense cómo uno a otro se superponen, cómo uno a otro se limitan y hasta se condicionan. Y lamentablemente, al final, lo que sí debe prevalecer es la capacidad, el conocimiento y la intención al momento de ejercer la función pública. En este caso, de ser presidente de la República o de ser un legislador. Nosotros necesitamos propuestas, propuestas reales. Un país lleno de leyes, pero que nadie aplica y que a nadie les interesa cumplir con el debido ejercicio de las mismas. Así que nuestro sentido y nuestra condición es la de que se pueda lograr un equilibrio, se pueda lograr que esa intención del voto sea una realidad. Que nosotros en el mañana nos sentamos satisfechos de haber participado, de haber elegido y de haber contribuido a un desarrollo de nuestro país, pero también a un desarrollo de la democracia. Nosotros queremos hacer valer el derecho al voto, pero también queremos hacer valer el respeto al ciudadano. Y en este sentido, al 5 de julio, todos estamos apostando a ir a votar. No solamente aquí, sino también en el exterior. Independientemente de que conocemos las limitaciones que hay hoy en día por la pandemia. Y en los Estados Unidos también, aparte de la pandemia, tenemos hoy una convulsión ciudadana que ojalá, y eso no tenga mayores repercusiones, un país que también está envuelto dentro de un proceso electoral para el próximo mes de noviembre, con características muy difíciles y con situaciones económicas, producto de esta pandemia también, que se están sintiendo en el orden social. Pero ojalá y todo esto se pueda concluir de manera que fortalezca nuestra democracia y que nos fortalezca nosotros como país. Así que nosotros vamos a desear la mejor y mayores de las intenciones, pero vamos a agradecer a Dios por esta oportunidad y nosotros vamos a decir hasta la próxima. Vamos.